Ya estamos a punto de rifar el super paquete PPM que ves en pantalla. Para ganarlo, únicamente vea la descripción o el primer comentario y dale click al link donde indica que ahí se llevará a cabo el sorteo. Sigue los pasos y ya estarás participando. El sorteo es para todo el mundo. Durante décadas el 666 fue concebido como el número del diablo, la burla hacia la divina Trinidad. Era obvio que con el paso del tiempo, el número evolucionara hasta volverse un número telefónico. ¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Aigo Yudis Ruiz de Proyecto Paranormal. Espero que estén teniendo o hayan tenido un excelente día. Y si no, no se preocupen, todo mejorará. Pongamos la tabla de los números hasta este momento. Únicamente uno ha contestado, el otro no dio tono y los demás no existen. Así que ahora sí vamos con el 666, ¿no? El más uno, 666, 666, 666. Estoy yo absolutamente seguro de que este número no es ni siquiera real. No tendría realmente sentido marcarlo. Pero, como estamos haciendo toda esta semana de números, pues vamos a llamarlo. Lo que sí les puedo decir es que algunas situaciones extrañas se han dado en este teléfono. Me han llegado mensajes de texto muy raros, pero eso ya lo explicaré después. Vamos a llamar. Aquí está. Así de simple, sencillo. Vamos a darle. Contacto desconocido, lo que nos indica que... Pero que marcaste no existe. Por favor, confírmalo e inténtalo nuevamente. Eso. Era obvio. Vamos a darle cinco veces. No mames. No mames. Llamada finalizada. A ver otra vez, güey. No mames. Güey, no lo puedo creer, cabrón. No lo puedo creer, güey. No lo puedo creer. Creo que con esto es suficiente, güey. No mames. El número es... El número es... El número es... El número es... El número más... Que para mí era el más absurdo. Acaba de responder. Cabrón, güey. Respondió el 666, güey. La primera vez era que no existía, pero en el video decían... Tienes que intentarlo. No, si a la segunda respondió. No, si a la segunda respondió. No, si a la segunda respondió. No mames, güey. ¿En qué pinches pelos me estoy metiendo, cabrón? ¿A dónde chingados llamé? Eso fue muy creepy, güey. Fue muy, muy creepy. Lo voy a volver a hacer por la noche en YouNow. Y en la madrugada en Instagram. En la descripción los links. Güey, estoy un poco sacado de onda. En la noche va a haber noche de terror en YouNow. Voy a contar 5 historias de terror. Y voy a volver a llamar a todos estos números. Seguramente la transmisión únicamente va a ser por YouNow. El link aquí abajo lo dejo en la descripción. No mames, cabrón. Acaba de pasar algo muy, muy loco. Y yo que les venía a decirles así muy animados que ya vamos a subir videos a mi canal de fútbol por si te gusta el deporte. Pero, bueno, de todas formas lo digo. Güey, güey, qué chingados acaba de pasar, cabrón. El 666 contestó. El 666 contestó y decía número desconocido. Llamaba si era número desconocido, cabrón. Tú comentas aquí en la descripción si alguna vez pasó algo raro. ¿Tú conoces a alguien que llamó al 666 y pasó algo raro? Güey, esto está muy loco. Está muy loco. Hora de irnos mejor. Mejor ya vámonos. Nos vemos en la noche en YouNow. Mis redes sociales por aquí. Por mi parte eso sería todo. Yo soy Iguodestroy. Tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum, pum.